Y bueno, ayer en redes sociales, otra vez, otra vez, Messi fue tendencia. Falló un penal, oye, no se lo esperaban sus fanáticos. Sí, la verdad es que muchas críticas en torno a la definición de pena máxima de Messi, que para muchos no jugó bien a consideración de un servidor. Creo que Messi ha dejado de tener esa referencia como lo era en el Barcelona, pero ayer tuvo un gran partido repartiendo juego, sacrificándose un poco más en la labor de las jugadas. Fue mucho mejor el Paris Saint-Germain que el Real Madrid, pero lamentablemente se le critica, no se le va a criticar, y por eso fue tendencia, por el hecho de fallar un penal contra Thibaut Courtois. Así es. Bueno, te digo que hasta leí en algunos comentarios que supuestamente era el jugador que más penales había fallado. Mira, no es una de sus fortalezas, sin duda, el tema de los penales, pero bueno, nadie va a criticar la gran capacidad futbolista que tiene el resto argentino. ¿Y luego traían eso como mucho pique entre Mbappé y él? Mira, te voy a decir algo, como la vida. Todos los ciclos tienen un principio y un final. Y obviamente estamos viendo el final de la carrera de Messi y la erupción de un hombre como Kieran Mbappé. Mira, ¿qué dice Miguel Blasquez? Dice, algunos se olvidan muy rápido de lo que ha logrado Leo Messi en el mundo del fútbol. Totalmente de acuerdo, hermano. Hay que recordar que con 23 años, que es la edad actual de Kieran Mbappé, el argentino ya había ganado tres balones de oro. Falta un poco más de respeto y memoria. Totalmente, nos olvidamos rápidamente de todo lo que ha hecho Messi. Y les voy a decir algo, Messi se siente en la misma mesa, que Pelé, que Cruyff, que Maradona y grandes históricos. Así es, Ferracrac dice, hoy por primera vez sentí que se acabó la generación de Cristiano Ronaldo. Y Messi, Mbappé está para conquistarlo todo, aún más. Ojalá Majin Buu se una pronto a los equipos élite. Totalmente de acuerdo, porque ayer apareció Kieran Mbappé y dijo, señores, esto, mi tiempo es ahora, y seguramente lo veremos junto con Haaland y otras estrellas que irán emergiendo, pero sin duda ya hay un relevo generacional. Mira, ahí está el World of Tomorrow. No más para decirles que la estrella del PSG no es Neymar ni Messi, es Mbappé. Así es, soy fanboy de Messi, pero el que te saca de más de acá es Mbappé últimamente. Y si alguien hay que darle todo lo que pida y se quede, es a él. ¿Sería como ahorita el que traen de moda en el equipo o qué será? Es que yo ya lo ponía también en redes sociales. El PSG no es el PSG de Messi, no es el PSG de Neymar, es el PSG de Kieran Mbappé, aunque seguramente veremos a Kieran Mbappé en otro equipo. Próximamente se habla de que llegará al Real Madrid. Iván Dávila dice, se entienden lo de las jerarquías, pero Messi jamás ha sido un buen cobrador de penales, debió tirarlo a Mbappé. Lástima que no estaba Neymar en el campo, es mucho mejor cobrador que esos dos. Pues ahí está, te digo que fue tendencia, porque la falla si hubieran puesto otro para tal caso. Yo que soy directora técnica, hubiera tomado mejores decisiones. Yo siempre pondría a Messi a cobrar hasta las facturas, no te preocupes. Hasta la tanda. Hasta la tanda, mi Messi. Gracias. Gracias.